Dicen que la vida es amarga Y verás que fácil es compartir, vivir, amar Caminar, correr, volar con tu fe en Jesús Y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada Y sin necesidad de espada Si pones tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús y verás que fácil es Compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada Y sin necesidad de espada Si pones tu fe en Jesús Luchar sin miedo a nada Dicen que el camino es muy largo Pero no, no lo es cuando caminas con Dios Y dicen que luchar es en vano Pero no, no lo es si luchas junto con Dios Pon tu fe en Jesús Y verás que fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada Y sin necesidad de espada Si pones tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús y verás que fácil es Compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada Luchar sin miedo a nada Y sin necesidad de espada Si pones tu fe en Jesús Si pones tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús y verás que fácil es Compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar